Pues sí, muy contentos de haber terminado con gran éxito estos campeonatos nacionales. Como lo estaba comentando con varios de sus compañeros, en medio de tanta dificultad, no sólo de la dificultad por la pandemia, sino últimamente con las dificultades de orden público que teníamos el país, le pusimos fe, le pusimos optimismo, luchamos con entusiasmo para sacar adelante nuestro evento. Contamos con el apoyo total del doctor Ernesto Lucena del Ministerio del Deporte, que cree en la Federación de Ciclismo y que ha apoyado a la Federación de Ciclismo totalmente. Con todos sus funcionarios, con el doctor Miguel Acevedo, con todo su grupo, que ha creído que en la Federación hacemos las cosas bien y nos ha apoyado en todo. Igualmente el apoyo que nos dio el municipio de Pereira, el alcalde, el director del Instituto Deportes, que coadyuvaron en la realización de todo este evento. Y podemos decirle al ciclismo colombiano y al país deportivo en general, que cuando se trabaja con fe, con optimismo, con dedicación, se logran hacer las cosas por más dificultades externas que hay.